¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Ay, quieren! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, quién es! ¡Ay, quién es! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡No era lo que yo esperaba! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Aquí vamos! No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! Sí, aquí vamos. No era lo que yo esperaba. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción me da! ¡Ay, qué emoción! 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 ¡Sí! ¡Aquí vamos!